Seguimos hablando de este tema porque ya nos acompaña el experto en seguridad, dándole la bienvenida a TN23, licenciado Edi, si nos pudiera comentar entonces, ¿cómo es que se debe trabajar de forma interinstitucional, tomando en cuenta que las pandillas no solamente están en El Salvador, sino también pueden estar en Guatemala, incluso tienen nexos y en algún momento pueden pedir, por ejemplo, ayuda económica debido a que durante estos días no podrán operar, por así decirlo, de forma normal. Bien, yo, buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Yo creo que en estos casos hay que tomar en consideración muchos aspectos que van vinculados a las políticas de prevención y en particularmente aspectos tanto de la prevención primaria y la prevención secundaria. Las políticas contra este fenómeno de las maras principalmente deben de ir enfocados especialmente dentro de la participación social, ciudadana y principalmente la coordinación interinstitucional que debe haber. Entiendas en estos casos el mismo organismo judicial, el ministerio de gobernación, el sistema penitenciario y así mismo con la policía y no digamos lo que es la persecución penal, en este caso coordinado por el ministerio público. Cuando existe una coordinación interinstitucional, entonces definitivamente se pueden plantear muchos aspectos que van vinculados a diferente tipo de estrategias. Hay que recordar que en el caso del Salvador, el esfuerzo que se está haciendo va fundamentado en los, en las reformas del código penal. Obsérvese que de una sanción que tenía contemplado más o menos entre cinco y nueve años, pues ahora se quintuplicó y puede llegar hasta cuarenta y cinco años de acuerdo al código, a la reforma del código penal que establecieron en el Salvador. Entonces acá lo que nos demuestra es que debe haber esa coordinación y no digamos las diferentes tipos de reformas que pueden realizarse para, mejor dicho, luchar contra este flagelo que afecta a nuestros jóvenes y particularmente a las generaciones venideras que poco a poco han venido desarrollándose dentro de un contexto violento. Este es el resultado verdaderamente de muchos problemas estructurales que tienen nuestros países centroamericanos, pero particularmente tres, Guatemala, Salvador y Honduras. En este caso hay que tomar en consideración estrategias de inmediato y qué es lo que está haciendo en este caso el Salvador. Ya, por ejemplo, lo que es el, 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 el luchar totalmente contra esas estructuras basadas en aspectos de el bloqueo de sus finanzas, lo que es el control territorial y algo muy importante que debe de considerarse, que es la, el, se podría el seguimiento a las telecomunicaciones y comunicaciones entre dichas estructuras criminales. Creo que es una estrategia bastante efectiva, pero aquí hay que agregarle algo más importante, tomar en consideración todo lo que es la inteligencia de Estado para contrarrestar este tipo de flagelos. Aquí el, uno de los papeles importantes para este tipo de estrategias, por decirlo así, en este momento son de choque, o sea, de mano dura porque no podemos decir otra cosa, pues se necesita no solo esa relación interinstitucional, esa coordinación con los entes de seguridad pública y de justicia y particularmente el elemento esencial va a ser la inteligencia de Estado. Licenciado, en este caso también no podemos dejar a un lado que durante el fin de semana hubo más de 80 asesinatos en El Salvador en donde si se pudiera decir asesinan a más sangre fría a comparación de Guatemala, esto en algún momento podría influir en con los pandilleros, por ejemplo, de nuestro país a tomar ya este tipo de medidas, tomando en cuenta también que se le acusaba, por ejemplo, a El Salvador de estar realizando las autoridades algún tipo de acercamiento con líderes pandilleros, pero realmente pues se tuvo algún tipo de tranquilidad durante un tiempo en ese país y hasta ahora pues no. Bueno, lo que sucede es de que el fenómeno se ha extendido tanto en estos tres países centroamericanos en el cual por muchas veces han habido políticas fallidas, políticas equivocadas y entonces se requiere una coordinación dentro de lo que son los tres países y principalmente con los órganos de justicia y seguridad y la inteligencia de Estado. ¿Por qué razón? Porque el fenómeno nos está afectando a todos y de una u otra manera debemos tener claro que debe haber una comunicación y un apoyo fundamental dentro de estas estrategias y es aquí donde Guatemala tiene que poner mucho cuidado principalmente en el control territorial y específicamente en las fronteras colindantes con El Salvador que en este momento está llevando a cabo una serie de estrategias para contrarrestar el efecto de estas estructuras criminales porque realmente la mara ya no ya se consideran un parte del crimen organizado y por supuesto que hay mucha diferencia entre el fenómeno que tienen ahí y el fenómeno que tenemos aquí perdón en el caso de El Salvador son aproximadamente 70 mil a 100 mil pandilleros de distintas maras entendemos aquí la mara 18 y la mara salvatrucha. En el caso de Guatemala los últimos datos se calculan más o menos que son alrededor de unos 25 a 30 mil que de cualquier manera no han tenido el efecto que tienen en El Salvador que verdaderamente se ha extendido toda la capacidad del estado para para que el mismo poder coercitivo pueda contrarrestar el efecto de estos de estos pandilleros. Entonces una de las consecuencias es que todas estas personas se puedan venir algunas personas no todas pero una buena buena una buena parte puede tener algún tipo de alianza en el futuro una alianza estratégica entre los países de Guatemala, Salvador y Honduras y es aquí donde tanto Guatemala como Honduras deben de tomar en cuenta algún tipo de control fronterizo para evitar que estos grupos tengan la posibilidad de infiltrarse en los territorios y yo creo que debería tenerse un esfuerzo aunado entre los tres países más afectados y desarrollar unas políticas públicas de seguridad y de justicia mucho más coordinadas y con un efecto inmediato. No podemos como población seguir a expensas precisamente de los actos criminales que estos individuos cometen contra la población honrada y por lo tanto algo que tenemos que tener muy muy claro es que esa coordinación debe impulsarse inmediatamente como parte de una de una estrategia regional. Definitivamente licenciado muchas gracias entonces por atender el llamado de TN23 y danos un panorama más amplio sobre cómo las autoridades de ese país y también del nuestro están trabajando especialmente para evitar el ingreso de pandilleros a nuestro país y es por ello que se tiene un despliegue por parte de los elementos del ejército y también de la Policía Nacional Civil en los puntos fronterizos. Hay una serie de operativos que se ya están dando buenos resultados. Hace tan solo unos minutos le estábamos trasladando a usted la información sobre cómo una clica del barrio 18 fue desmantelada.